Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia En la Mira Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de En la Mira TV y Periódico El Vigía. Soy David Amos y qué mejor que iniciar a hablar de deporte. Porque pues sí, está todo el tema de la contingencia sanitaria precisamente, pero hay noticia deportiva en el puerto de Ensenada. Y aquí desde casa se las vamos a llevar a ustedes precisamente. ¿Y qué les parece si iniciamos? Bueno, con dos prospectos, con dos atletas, con dos boxeadores que tienen muchísimo potencial a futuro. Omar y Rubén Aguilar, los hermanos, los boxeadores que bueno, ya lo saben, no tienen peleas por todo el tema de la contingencia sanitaria. Pero si se quieren sumar, no se quieren quedar en su casa sin hacer nada, van y entregan despensas en la colonia Morelos y sus alrededores. Por ahí de 150, 350 y 200 despensas se entregaron para apoyar a personas con bajos recursos. Que les está costando, bueno, y aquí no nos está costando todo el tema del coronavirus. Muchísima gente trabajamos desde casa. Y bueno, ellos saben que no tienen peleas concretas aún, pero ya vieron por ejemplo que la UFC está de vuelta. Ya hubo peleas opcionales y seguramente las peleas de box van a realizarse en los próximos meses. Se van a preparar con todo para ello. Tienen en mente eso. Están manteniéndose activos en forma física porque quieren seguir brindándonos peleas. Vimos las últimas de knockouts. La pelea en la que se presenta el pollo, el que fuera campeón mundial juvenil. Y quien fuera también nombrado como mejor boxeador de la ciudad de Ensenada. Está listo para lo que venga. Y en la noticia del balompié ensenadense. Bueno, el Atlético Ensenada ya se reunió por fin con la gente de Irmudere, con la titular del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada. Con Laura Marmolejo para hablar sobre el tema porque saben que la unidad deportiva Valle Dorado y en específico el campo número uno quiere ser la casa de Atlético Ensenada. Atlético Ensenada quiere que este campo sea su casa. Por lo tanto, pues empezaron ahí las reuniones. Ya están viendo qué es lo que hace falta, las negociaciones para que puedan aportar y que no sea solamente, a ver, ven tú y ponte aquí y adóñate el campo. No, no se trata de eso, sino de que se vaya realizando el contrato. Quieren apoyar ahí, saben que tienen que arreglar alumbrado, tienen que arreglar gradas, tienen que arreglar un montón de cosas. Tienen que invertir en este campo porque la verdad es que no ha habido dinero para su mantenimiento y se ha dejado caer el campo número uno de la ciudad deportiva en Valle Dorado. Así que bueno, ahí están las cosas, ahí se están llegando reuniones. Por fin ya se están hablando uno, la institución de Inudere, con ayuntamiento, con los diferentes comités y por supuesto con el Atlético Ensenada, que es la liga nueva de fútbol profesional en nuestro país. Por ahí ya ha salido también un equipo en Tijuana que está levantando la mano en esta nueva liga. Pero bueno, la verdad es que se habla de 20 equipos y solamente 4 están confirmados. Todavía hay muchísimas cosas en el aire, todavía hay muchas cosas que no nos generan muchísima confianza, pero es normal. A ver, siempre que hay proyectos nuevos va a haber dudas y pues lo que queremos es que las cosas salgan bien. Y hay, yo les digo una cosa, hay dudas porque realmente vemos que hay potencial, ¿no? Ya está Carlos Alcidio al frente, está Ramón Ramírez y se está sumando gente. Hay potencial para tratar de que esta nueva liga sea una liga de oportunidades, sea una liga en la cual se eviten todos estos malos hábitos de la ya tan conocida liga MX del fútbol profesional mexicano. Pero bueno, ahí está la noticia de Atlético Ensenada, ya se reúne con la gente de Inmude. Y en otras noticias hay más atletas que se están sumando al tema de la contingencia, que van y apoyan la mejor gimnasta de nuestro país, orgullosamente baja californiana, la de Mexicali Alexa Moreno. Pues va y apoya y se acerca a los doctores, a los enfermeros, a entregar víveres, a entregar alimentos, a entregar ayuda para que estos que son nuestros héroes actuales, quienes están batallando día con día con el COVID-19, pueden hacer su trabajo de mejor manera. Quien fuera los héroes, en otras ocasiones los deportistas, en este caso una héroe como lo es Alexa Moreno, en esta ocasión va y apoya a los enfermeros, a los doctores, a la gente de intendencia que está trabajando en todas estas instituciones médicas para que puedan realizar su trabajo de mejor manera. Enhorabuena por Alexa que también va y entrega apoyos. Y en la noticia internacional, miren nada más quien quiera regresar. Les hablo del grande, de la leyenda, de Mike Tyson. Aquí vamos a poner unas imágenes más adelante para que ustedes se den una idea. Este señor a los 53 años, la forma física, la velocidad, la pegada que mantiene todavía al entrenar boxeo, sinceramente la tiene de una manera increíble. Dice que quiere regresar, ya saben, ¿no? En estas peleas entre que son exhibición, pero las quiere vender como si fueran en serio para que se venda más, etc. Pues bueno, X o Y, no solamente Julio César Chávez las hace. En esta ocasión, ni más ni menos que el grande Mike Tyson, por ahí se habla, hay rumores de una pelea con un australiano, un ex boxeador que fuera también parte de los All Blacks, ¿no? De esos jugadores de rugby, quieren que la pelea se haga en Australia. Y bueno, hay un montón de opciones, ¿no? Mike Tyson siempre va a vender, la verdad es que se mantiene de una forma física increíble. Y yo aquí, por supuesto, les dejo este video para que ustedes lo vean. Y bueno, con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, gracias por su atención. En esta ocasión, por supuesto, desde casa el deporte no para, el deporte no va a parar y el deporte va a salir adelante. Muchísimas gracias por su atención a la gente de Periódico El Viquía en la Mira TV. Y por supuesto, despedimos su noticiero de Gerardo Sánchez, Zona Periodística. Ya lo saben, del 11 a viernes, el punto de las 7.30 de la mañana. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!